Yo hubiese hecho el mismo signo peso, pero con todos los símbolos de Chile. Con dos moai cruzados, no sé, unos guasos ahí. ¿Cómo lo dices? Unos guasos ahí, ¿qué? ¿Haciendo qué? Jugando rayuela, curado, montado, haciendo rodeos. Unos guasos ahí. Unos guasos haciendo judo. Unos guasos en la montaña, como la película. Imagínate, hacer judo con escuelas. Qué doloroso. Eso sería una buena disciplina. Ah, por eso gritan. ¡Ay, ay, ay, ay! Judo con escuelas. ¿Podrían ser unos guasos enamorados, como la película de los cowboys de la montaña? Guasos en la montaña. Guasos en la precordillera. Guasos en la media luna. Guasos homosexuales en la precordillera. Claro. ¡Jacinto! Francisco Javier. ¡Jacinto! ¿Qué me estás tocando ahí? ¿Por qué me estás tocando ahí, Jacinto? ¿Por qué me andas tocando la peleña? No me toque la peleña, Jacinto. Oiga, Jacinto. Ay, Jacinto. Jacinto. ¿Y eso se puede comer? ¿Se puede comer eso, Jacinto? ¿Eh? Eduvijo, quedes ahí, tranquilo. Tranquilo, Rubijo. Oiga, qué grande que la tiene. Oiga, Roxano, salte muy seguro. Oiga, Jototolol. ¿Te parece a su taita? Ja, ja, ja. Oiga, Eduvijo, que... Eduvijo, que está... Que está bien notado usted. Oiga, ¿y esa es la puta la que tiene en la mano? Es que te amo, por Roxano, que te amo. Eduvijo, que... Eduvijo, que sorprendente lo que tiene ahí. Y eso que fue prematuro usted. Eduvijo, ¿qué está haciendo? Esto no va a ser problema, esto de guasas ahí. Y esto de guasas no van a retar, oye. Oiga, pero... Esto es de muesca. Eduvijo, pero no se mueva así. ¿Se marca o qué cuestión? Para ese chicle. Ya, pues, bueno. Oh, mira, cero glamour. Los guasamacos. Los guasacos. Los guasacos. Los guasacos. La nueva serie estelar de Pongámonos Serios. La nueva serie estelar de Pongámonos Serios. Nunca. Si no te lo hagas así. Ya. Ya me lo he imaginado. Eduvijo. Eduvijo, ¿cómo se llama el otro? Roxano. Roxano. No, porque... Ah, Jacinto. Jacinto, Jacinto. Jacinto, vaya al río, eches una agüita ahí. Ay, que tenía como olor a muertos. Jacinto, ¿sabes que se lo voy a meter, se lo toco? Ya, pero que no se entere mi mamita. Tu madre no se va a enterar. Porque a ella le gustó. Hagamos la salita primero para seguir con alguien, con él. ¿Ah? ¿Sabes que ando con la chuyca? ¿Por qué no nos remojamos el guarguero primero? Después tenemos eso. Oye, si faenamos este corderito, oye. Oh, estaría bueno. Y después nos revolcamos el ñochi. Y después el nudo. Pero hagámoslo en el palo primero. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? En el palo yo a usted le paro hace poco. ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? Uno que aguanta el juego. ¿Sabes lo que me ha pasado? ¿Qué te pasó? Tengo que ordeñar la vaca y me da asco. Bueno, ¿y cómo no te hagas asco acostarte con tu señora? Si es la misma que... ¿A qué me da asco? Las tachillas me dan asco, güey. Fianza en ti, po, Jacinto. Oye, tu bicho. El otro día andaba con la gallina. Y le saqué los huevos. Tenía los huevos tibiecitos. Igual como mi taitita. Porque mi taitita también tiene gallinas, güey. Presentamos. Una producción de Pongámonos Serios. Y 40 principales. Esto es... Los Guasos de la Cordillera. El secreto de los Guasos de la Cordillera. ¿Cómo estás así? Muy bien. Se me olvidó tu nombre. ¿Es Duvigio? Es Duvigio. Tantos años amigo y no se me olvidó tu nombre. Mira que está linda la montaña, Duvigio. Jacinto. Tú eres Jacinto, ¿no? Ahora estás olvidando el nombre. Oye, y está nevadita. Está nevadita la Cordillera, Jacinto. Sí, está nevadita. Oye, cuántas ganas tengo de ir para allá. ¿Sabes de qué tengo ganas yo? ¿De qué tienes ganas? Es Duvigio, ¿de qué tienes ganas, po? Me da vergüenza decirlo, Jacinto. Ah, pero sí somos amigos hace tanto tiempo. Me gusta tu peina, Jacinto. Pero, pero ¿cómo se te ocurre? Si somos machitos. ¿Qué te pasó? ¿Se te metió la montura? Es algo que he sentido por ti hace mucho tiempo. Pero que somos amigos, pumbé. Por eso mismo, Jacinto. Deja metértelo. Ya. No, porque por ahí sale nomás, no ha hecho nada. Pero hay que, Eduvigio. Eduvigio, weón, Eduvigio. Mirándote bien, me gusta tu culito. Pero, hagamos un trato. Hagamos un culito que se ha forjado, digamos, con la montura, el rodeo. Y la tenis bien paradita. Hagámoslo con el pueblo, ¿sí? Porque no sé lo que sí. Es que, ya que estamos dos, acá es la montaña. Yo, igual, tengo sentimientos poco. Pero, déjame meter. Yo primero. Pero dame un besito primero. Ya va a hacerlo, hagámoslo con amor. Y con cariño, que es lo importante. Es lo importante. Sí. Oye, Jacinto. Oye, ese era muy malo si le contábamos a nuestro title. No, esto que quede secreto nomás, Jacinto. Que quede entre nosotros nomás. Bueno, ya. ¿Tú estás tomando anticonceptivo, Jacinto? No, estoy tomando pastilla anticonceptiva. Estoy ansioso por esta experiencia, Jacinto. Creo que después de la oveja, esto va a ser genial. Lo más real. Pero trátame con amor, porque a la oveja después la mataste. No. Jacinto, te amo. Dame un beso mejor. Ven para acá. Bueno, que no me dejaron terminar porque se empezaron a burlar del trabajo de mi padre. Que paró la olla en la casa durante, ah, un año. Con las mejores. Un año. Paró la olla con los caballos que... Que le hacía la instalación. No, lo que yo decía era que las corraleras o pierneras se usaban para que no se ensucie el pantalón. Claro. ¿Ya? Para no... Eh... Claro, para no ensuciarse. Y también porque esto del... Hablemos las cosas como son. Somos adultos. El pene del caballo... Pero cuidado con las manos. En ocasiones bambolea. Bambolea cual látigo. Y a veces golpea las piernas del... Del jinete. Y yo supe en el fondo del Carmen en una ocasión que un... Un amigo de mi padre... ¿Para dónde va este chono? El tío chono. El tío chono, ¿ya? El tío chono se... El caballo lo que hizo fue como que se bamboleó. Demasiado le... Y le volunó. No, no, no. Y cual tentáculo de pulpo le... Como que le tomó. Le tomó la pierna. Estás diciendo que el pene del caballo le pegó al chono. Mira. Mira, si vas a malinterpretar lo que digo... El pene del caballo no le pegó al chono al tío chono. El tío chono, hombre. El tío chono. Le dio medio a medio al chono. Murió después. Oye. Le dio medio a medio al chono. El tío chono. Voy a botar el agua. Ah, era Chemo. Perdón. Era Chemo. El tío Chemo. El tío Chemo. No te sabes el nombre de tu tío. El tío Chemo. No era tío, era un amigo de mi papá. Y le decía tío yo porque... De cariño. De respeto. Ya, entonces le anudó. Como que le anudó la pierna y lo botó. ¿El pene? Lo botó el caballo, amigo. ¿Y cómo lo empujó? ¿Ah? ¿Lo empujó? ¿Lo tiró? No. Es como si hubiera cobrado vida el miembro. Y fue con una ventosa. No, weón, te estoy diciendo que el caballo, cual látigo, se bamboleó el miembro y como que él le hizo un nudo en la canilla. En el tobillo. Se hizo un nudo ciego. Hice un nudo ciego en el... ¡Ah! Y lo botó. No es más que no se te cita. O si no le quiera la pala, yo no. ¡El chemo, weón! ¡El chemo! Ya, entonces a lo que iba es que... Se lo quebran tres partes. ¿Por qué estaba contando esta historia? Te juro que lo olvidé. Porque estábamos hablando de lo... O aleja penes de caballo. O también repele penes. Repele penes. Repele penes tentáculo. Ok. Entonces, en un minuto, el guaso era un ropero de tres cuerpos. Un verdadero transatlántico con manta. Ya. Eso era. Era enorme. Y la niña también. Bueno, lo que te voy a contar es completamente real. Por eso llegué un poco tarde. El tipo, en la parte del zapateo, se enredó en una escuela y se cayó hacia la camioneta. Puta, qué mala cueva. Y parece que la bolló porque se bajó el... Amigo, se bajó el de la camioneta y lo empezó a reclamar. Y nadie podía avanzar porque estaban peleando. E hicieron el ocho peleando. Y lo peor de todo... Lo peor de todo es que el chofer de la camioneta le gritaba a la china. Porque el otro estaba en el suelo. Si se cayó... Pero qué culpa tenía la china de la torpeza del guaso. No, porque el amigo le bolló la camioneta. Se cayó arriba del capó. Ya, pero se cayó el guaso, pero no en la china. Bueno, pero el tipo no le podía... Porque eran chiles. No podía. Eran guasos chiles. Parece que eso fue la guasa. La china lo levantó en un minuto. Y el tipo en un flip-flop erróneo... ...cayó en la camioneta. No, oye, se enredó en la escuela. Yo estaba justo detrás y vi toda la escena. Oye, que cuando lo lanzó hacia arriba, le tuvo miedo. Porque como era un ropero, este huevo me mata. Y cayó arriba de la camioneta. Fue como una película de ciencia ficción. ¿Cómo cayó? Te lo juro. Era como una película de Ed Wood a donde habían zombie... ...alien... ...algo de la T-51. ¿Te acordáis? Sí, sí. Que la nave tenía cortina, una guaya muy rara. La nave espacial tenía cortina. Tenía cortina. Y no te corredera. Y tenía cómoda la nave espacial. Ya, espérate. Cae este huaso y el chofer no quería andar. Como que lo estaba puteando ahí todo el rato. Ya. Y yo justo había sacado unas moneditas para darle. Y te las guardas. Obvio, porque después de eso no se merece nada. Toma, huaso. No, pero ayúdalo por último para apagar la bolión. Yo pensé que era un chiste en un minuto. Y ahí estuve, como tres minutos. Dio el verde, el tipo no avanzaba, seguía peleando. Y dije, en un minuto, ¿se van a agarrar con los huasos acá? Eso es un flash mob. Claro. En una de esas era... Es una apuesta, ni sé. Una intervención artística. En algún minuto pensé que el huaso le iba a pedir matrimonio a las chinas. De rodillas. Como que había parado todo el tránsito para eso. O quizás estaba haciendo una intervención... María Teresa, te querés casar conmigo. Al rodeo. Entonces se vistió de huaso y se tiró como si fuera un bovino. ¿Cómo? A ver, repítelo por favor. El huaso obeso de mierda. No le digas huaso. No le digas... Es el peor huaso de la historia. Quizás... El huasolano es más pituco. Quizás era una intervención artística. ¡Patro montas huelos! Entonces él lo que tenía que hacer era caerse como se caen los animales en los rodeos. Ah, y la china tenía que amarrarle las tres patas. O pegarle en la guata. Oye, pero... ¿Cómo se llama? ¿Cómo lasean? Claro. Claro, me estaban haciendo una demostración de lasear al animal. Claro, entonces se enredó y cayó arriba de la camioneta. No, pero en todo caso, mejor que se haya caído porque te juro que era un espectáculo muy triste para el folklore nacional ver a ese buey disfrazado de huaso bailando. Oye, me alegro que se haya caído. Era tan guatón que las poleras le quedan como toquilleras. Yo nunca había visto un huaso pero tan... Oye, y de esos huasos gordos que se le abre el botón... Se le veía la guata... El ombligo. La mantita le queda aquí como una servilleta para almorzar. No, terrible. Este le he dicho, paga, me voy a mí. Por verte. Claro. Y yo le iba a dar dinero pero... Después me... Lo vi en el suelo. Me dieron ganas de tirarle las monedas. Pero en la cara. Y lo escupo. Y después en otro semáforo... Mediocre. Después en otro semáforo pasaron adelante como unos... Otros huasos pero con fuego. Huasos malabaristas con fuego. ¿Huasos con fuego? Sí, du Soleil, temuco. Agárrate las trenzas amarillas que voy con fuego. Y ahora... El show de los tuetes. ¡Me quemaste los pezones! Bien, nos vamos con las églogas de Virgilio. ¿Sabes lo que es una égloga, amigo? Ya te dije que no. No, pero porque ahora cambió la música. Cambiaste la música. ¿Lo leo? Ya, dale. Este lo encontré en un libro. En una fanda pongámonos serios por acercar la poesía al babo al promedio. Hoy revisamos. Las églogas de Virgilio. Sí. Vamos. Te esperé, Gumercindo. Te esperé en el lugar de siempre. La quinta de recreo de Sonia. De soslayo miraba el por si acaso de tu silueta en el horizonte. Mas tu presencia no advertí. Miré mis espuelas. Las mismas que frotaste contra mis nalgas ardientes. Ogo Marcindo. Vuelve a poseerme. Entre los álamos. Entre las nubes de Coillaco. Siempre seré tuyo. Aunque en el club de Guasos se diga que esto es de Maracos. Yo sabía. Anónimo. Pero por qué... Pero por qué... Mira, yo encontré una música acá. Pero si siguen las églogas de Virgilio. Mira, es que yo encontré una acá. Espérate. Églogas de Virgilio. ¿Qué es eso? Música de églogas. Oscar se dio la paz. Églogas de Virgilio. Solo buscaba tu atención. Solo quería que miraras. Y sentir el placer inconmensurable de ver mis ojos en los tuyos. Con un grupo de gallinas. Como únicos testigos. Mientras penetraba esa vaca. A orilla del río. Muy bien. Parece radio rural. Es que me molesta que cante. Tiene que ser solo instrumental. Ojalá guitarra acústica, zampoña y castañuela. A ver aquí. La cambié. De verdad buscaste música. Sí, pues. Mira. Te veo disfrutar mientras miro al cielo. Vuelo. Es que es la misma. Vuelo tu aroma a campo. A trabajo y esmero. Mientras le pido al viento que te quite. Algo de gozo. Porque no tienes derecho a penetrarme. Aunque tú seas mi patrón. Y yo solo tu mozo. Églogas. Églogas. En Pongámonos Serios. ¿Vamos a pasar a otro tema? Ya. Vamos con la primera égloga. Vamos. No me mires con desprecio. Desde la cosecha de habas. Ni tampoco me juzgues por mis actos matutinos. Dejad que hable el alma. Entre esa neblina calma. Sé muy bien. Que mal he de verme con el miembro dentro de un cerdo. Pero entre tú y yo no hubo acuerdo. Rechazaste mi pene sin ningún tino. Mira ahora cómo acabo despechado en las nalgas de este porcino. Mira. No hay otra que llena blanca. Pucha que es linda mi tierra. Dos. No hay otra que se... Égloga dos. Ay, amada mía, cuánto dolor en tu relato. Parece que fue ayer cuando engullimos a ese cordero. Espuela, fogata y zapato. Parece que fue ayer cuando la noria abundante nos bañaba. Espuela, fogata y haba. Parece que fue ayer cuando el potrillo saltó el cerco de madera. Espuela, fogata y costurera. Desnuda, enuncias tu relato. Muéstrame la espuela, muéstrame la fogata, muéstrame el zapato. Un poco el influencer del temucano aquí. Tiene un poquito de influencer. Este es muy triste. A ver, a ver, a ver. Ahí es lo que hay, Virgilio. Esta no está, es inédita. Sé que no ha sido fácil. La sequía ha sido mortal. Hemos visto morir las siembras mientras tú tejías un chal. La sequía ha sido eterna. La sequía ha sido letal. Vimos morir nuestro amor mientras tú tejías un chal. Éramos tal para cual. Pero tú elegiste tejer ese chal. Hoy defequé en forma especial. Me limpié la raja con tu chal. Es como el hombre imaginario de Parra. Églogas de Virgilio. El huaso promiscuo. Muy bueno. Lugares que hablan. Ay, qué bonito. Algo voy a decir y se me fue por completo. Ah, el tema del niño que llora. Ahora, yo, cuando iba a la casa de mi abuelo en el campo, él tenía, ¿eh? No. En el campo. Quepe hacia el interior. Sí, sí. Me encanta ese quepe. No, que entre freire. Al mencionar esa zona. No, no me gusta. Quepe. Es entre freire y quepe. Te encanta ese quepe. Ya, vos. Y tú has vuelto ahí a quepe. Y ahí hay un municipio. ¿Tú nunca has vuelto ahí? No, que corresponde a la comuna de freire. ¿Tú estás lucrando un poco con quepe? La comuna de freire es la que tiene los recursos. No, no se puede lucrar para nada con ese cuadro. Pero va por ningún punto de vista. Está pasando una ardilla. Una ardilla. O algo. Bueno, ahí mi abuelo tenía el cuadro de la parte de abajo del niño que llora. Chucha. ¿Lo saludaron? No. ¿Por qué no lo saludaban? Qué vergüenza. La persona que pasó. Medio vergüenza. Pero si no nos buscaba a nosotros. Ay, qué horror. Era DJ Black. Ya, pues, bueno. En el campo estaba la parte de abajo del cuadro del niño que llora. Lo que siempre se ve es la parte de arriba. ¿Cómo? Tus abuelos tenían... La parte de abajo. Sí, la... Sí. El niño sentado. Claro, porque el niño que llora llega hasta... Hasta el tórax. Pero eso le... Esa es la pintura... Pintura original. Sí. ¿Cómo? Pero tu mamá tenía una réplica que le tenía el niño... No, lo abuelo. Lo abuelo. Mi abuelo. Pero el niño que llora es la figura, es de... Es un plano americano. Es que ahí está. Es casi una foto carné. Claro, casi una foto carné. Y a la parte de abajo, mi abuelo tenía la parte de abajo. Pero ellos la dibujaron. Ellos la pintaron. Se supone que sí. Ellos la pintaron. Es una sola pintura. Lo que pasa es que lo que se comercializó por cosas de espacio fue la parte de arriba. Ah, es una pintura más grande. Es una pintura más grande. Y tus abuelos tenían la pintura completa. ¿Te podías haber arreglado el futuro? No, tenían solo la parte de abajo. La parte de abajo del niño que llora. ¿Vale mucho dinero esa parte de abajo del niño? Sí, porque su abuelo, en su ignorancia, tenían ahí un tesoro. Un cuadro. Un cuadro. Oye, el cuadro. Un cuadro en el gargajo, ¿eh? Todo ello. El nuevo. Tu abuelo. ¿Tú qué sabes quién dibujó ese cuadro? Tu mamá. Fíjate que mi madre hizo un curso de pintura en la municipalidad. Y se destacó en su generación como una de las mejores. Y expuso, y expuso. Por eso mismo. Un pintor. Con la mamá, no. Tan penca. Ya, ya. No seas así, hombre. Oye, escúchame. Para ir la hermana pronto. Escúchame, escúchame. Ese cuadro lo pintó un italiano que se especializaba en pintar y dibujar niños tristes. Benito Sportivini. El cuadro que llora, espérate, El Niño que Llora. El Niño que Llora fue dibujado por un pintor italiano que se especializaba en retratar niños tristes. Entonces, iba a orfanatos y dibujaba, pintaba niños que estuviesen en situación de pobreza, en situación de desesperación. Y les decía, ¿y sus papás? Entonces los niños se ponían tristes y era aprovechado de pintar. Se especulaba que este pintor... Bruno Amadio es el nombre del pintor. Bruno Amadio. Abusó de más de alguno de esos modelos. Eso es lo que estoy diciendo. La parte de abajo del cuadro la tiene mi abuelo. Espera, pinturas. Bruno Amadio. ¿Y por qué todo esto implicaba en este caso? Bruno Amadio. Retratos. ¿También le hizo Bruno Amadio la parte de abajo? Bruno Amadio. Mi abuelo hacía el casting de los niños. ¿Cómo va a tener la parte de abajo del libro? Ay, güeyón, mira. Fuera de broma. Tiene la parte de abajo del Niño que Llora. Que no es... El cuadro no se agota en la parte superior. Nos agota en la cara, en las lágrimas y en parte del pecho. Pon ahí, parte de abajo del Niño que Llora. No sale, porque un amigo, lo estoy contando ahora como primicia. Mi abuelo no tiene y yo no tengo necesidad de dinero, nada. ¿Y cómo es la decoración en esa casa tétrica? Barroca. Imagino. ¿De tu abuelo? Barroca. ¿Qué otro elemento tiene en esa casa? Muy barroco. Tienen dos verguer. Dos verguer... ¿Cómo es el catre? ¿De dorado, de fierro? No, catre de fierro. Oye, el niño tiene... Catre de fierro y con los puntos sacados. Tiene unas gárgolas. En la entrada. ¿El niño? ¿Qué pasa? ¿En el cuadro? ¿Tiene short o pantalón? Solo unos shorts. Unos shorts. ¿Y tu abuelo es barroco también en su vestir? No, mi abuelo para nada. Mi abuelo es guaso. ¿Pero por qué te burlas? Mi abuelo es un guaso. Es un guaso, una persona de campo, que se levanta temprano. Pero de modales ojos. Alabrar a la paz. De modales ojos. Súper delicado. Es que la mayoría del hombre rural... Ya, pero él no, por eso le ha ido mal. Es curtido, por el trabajo duro. Es un hombre en general de ademanes duros. Trabajo duro ha tenido, pero él es delicado. Y es conocido también ahí en el lugar. ¿En el sector por lo delicado? Por lo delicado y también ha sufrido por eso. ¿Cómo sufrido? Es un guaso distinto, no más. ¿Un guaso delicado? Un guaso delicado. Un guaso delicado. El guaso carrasco. El guaso delicado. El guaso carrasco, el guaso delicado. Él usa, en su manta usa otros colores. ¿Cómo se llama? Es Nifacio. Es Nifacio. Es Nifacio carrasco. El guaso delicado. Nada más tengo un nieto que es mago. No es Nifacio. Ya, pero no vamos a hablar de eso. No se llama Nifacio, pero no voy a dar su nombre real para que se burlen de él. Y el cubre cama. Heriberto, Heriberto. El cubre. El cubre cama. Y el cubre cama. El cubre cama es el inmundicio. No, no, no. El cubre cama es moderno porque se lo regalamos nosotros para Navidad. El club. Cubre cama. Podemos ir a ir a tema del día. No nos vayamos del centro de la conversación. El tipo, el tipo, mi abuelo, Heriberto Carrasco, tiene en la parte de abajo del cuadro del niño que llora. ¿Zapatos o zapatillas? Eso es todo. Si de verdad se considera el programa de Televisión un programa serio, vayan a su búsqueda. Vayan a buscar esa parte del cuadro, que es la parte que sí tiene la maldición. ¿Y cómo le ha ido a Tobolo en su vida? Teniendo un elemento maldito en casa. Le ha ido bastante bien. Porque se contrastan, se contrarrestan todas esas maldiciones, esas cosas. Tiene otros cuadros también. Bastante bien. Y el hueso delicado, ¿a qué cultiva? Arándanos. Berris. Realmente el hueso delicado, el hueso de Carrasco, el hueso de Quepe. Y tengo un nieto que es mago y trabaja en radio. Mi abuelo era conocido, falleció, pero era conocido por lo duro que era, lo macho que era. Mi abuelo. Mi abuelo. ¿De dónde, de Lotas? De Quepe. ¿También de Quepe? Pero de Quepe Alto. ¿Cuál es el nombre de tu abuelo? Ernifacio. No, José. ¿José? ¿José Abello? Sí. José. José. ¿Vive? Falleció. José, espérate. José Abello. José Usnadi. No, no, pero en serio es que más José Abello. Mi abuelo se lo puso a tu abuelo. ¿Cómo? Mi abuelo se lo puso a tu abuelo. ¿Qué cosa? ¿Qué me contaste? ¿La reja? No, no entremos en... ¿El portón del... Lo penetró. ¿Cómo? O sea, él me contó eso hace tiempo. Por eso me llamó la atención José Abello, y efectivamente José Abello. José Abello. El hueso delicado penetró. ¿Qué me contó a mi abuelo? ¿Qué me contó a mi abuelo? Cuando mi abuelo era conocido por su virilidad, y fue penetrado por el hueso carrasco. Me lo encuentro en el que enteraste tres años después. Todo lo que brilla solo. Treinta años después. ¿Sabes bien poco de tu familia? Yo lo sé todo. Ya, volvamos por favor al tema... Tierra adentro. Tierra adentro. Oye, vamos con... lo que me habías pedido hace un ratito. Las ceglogas. De Virgilio. El hueso promiscuo. Muchos pidieron esta sección, por eso vuelve. Una sección de... de poesía. ¿Poesía... ¿Campesina? Sí. ¿Y esa guitarra? ¿Esa guitarra es tuya? ¿Puede tu café? Ah, ¿soy yo? Sí, tú estás tocando. Me has dado cuenta. Con la música de Felipe Avello. ¿Te gusta esta? Espérate. Más bajito. Muy bueno. ¿Qué no es mí? Más bajo te dije, Felipe. Un poquito más bajo, Felipe, por favor. Ya sé. Dame el retorno, dame el retorno. Cierra la puerta, por favor. No, voy a matar el retorno. No, escucho. Estamos en la radio. Un espacio para la poesía. Hay glocas de Virgilio, el huaso premiscuo. Huiste por el fondo. La lluvia hacía mi manta más pesada. Y no te pude alcanzar. ¿Qué es esto? Y no te pude alcanzar. Ah, ahí me viene. Y no te pude alcanzar. Sóbame el paquete. Dije tímido. Y huiste. ¿De qué tienes miedo? ¿Dos huasos no pueden amarse? El estado lo mantiene el secreto. Ven, Fermín. Ven que te lo meto. ¿Qué pasa más, Lili? Parapetado la sombra fugaz que brinda el tractor. Espiaba como arabas la tierra, con delicadeza, con esmero. Por dentro fluía en mí la sangre, como si fuera el salto del laja. Te espío, te amo, y me hago una paja. Églogas de Virgilio, el huaso premiscuo. Pongámonos serios. Estos escritos, ¿tú los encontraste, los has ido recopilando? Claro, es como, hay un libro que yo encontré en el Persavido Vivo, que es una antología de églogas. Y hay mucho material de Virgilio, el huaso premiscuo, que fue un poeta que publicó en algún minuto. Y esto son especies de cuadernos, diarios de vida. Claro, son como diarios de vida, muchos de esos poemas están escritos a mano todavía, y están recopilados en esta antología, y yo, bueno, hace más de cinco, seis meses lo estoy trayendo acá para que se conozca, más o menos, lo que... Las églogas son muy poco conocidas. Y esto habría sucedido en la zona central a comienzos del... ¿De los años 70? Claro, 70, 80 aproximadamente. Sí, porque no hay uso de tecnología. Tractor. Tractor es lo más tecnológico que hay. Podría ser el cargo. Entonces, 70, 80. Claro, reforma agraria, quizá un poco anterior. ¿De preservativos ni hablar todavía? Nada, nada, nada. Hay unos pasajes que hablan sobre la... sobre la higiene al momento del acto sexual, de Virgilio y... ¿Podría leer algún pasaje... Precario? Son los dos únicos que traje para hoy. Qué leyendo. Deberíamos tenerlo una vez a la semana, Virgilio. Me encanta. No creo repetir alguno de los pasajes. Sí. Sí, el primero. ¿Quieres tocar nuevamente? Sí. La guitarra. La guitarra. Por favor, saque la guitarra de la funda. Va a tocar nuevamente. Va a tocar nuevamente. ¿Pero cuál en particular? La primera parte. La primera parte me encantó. ¿Ok? La guitarra. Espérate. ¡Mira lo que hiciste, mierda! Se cayó la uñeta. Tranquilo, se cayó la... Ahí. ¿Sabes qué? No, me gustó la reacción que tuviste. Ya, Felipe, ahora sí. Vamos. ¿Te gusta, sí? ¿Te gusta, sí? Muy bien, Felipe. Esta guitarra es española, no se acuerda. La primera parte. Exacto. Hay una forma de leer esto también. ¿Me pasa el cejillo? ¿Esto sin música, por ejemplo? Cejillo, cejillo para Felipe. Acércame el cejillo. Cejillo. A ver, para un poco. Cejillo. Cejillo. Ahí está. Ahí sí. Vamos. Dale. Espérame mi fija. Ahí. Ya, dale. Huiste por el fondo. La lluvia hacía mi manta más pesada. Y no te pude alcanzar. Y no te pude alcanzar. Sóbame el paquete. Dije tímido. Y huiste. ¿De qué tienes miedo? Dos guasos no pueden amarse. El Estado lo mantiene el secreto. Ven, Fermín. Ven que te lo meto. Pongámonos serios. Es rima libre. ¿Qué cosa más rima libre? Yo quería escucharlo de nuevo. ¿Lo puedo escuchar de nuevo? Ya, pues, güey. ¿La última frase? Ven, Fermín. Ven, Fermín. Él invita. No, no, no. ¿Sabes por qué lo escogí? Porque tiene mucha tristeza. Esa parte cuando dice, dije tímido y huiste. Sí. Y la música acompaña justo. Es una tristeza. ¿Y cómo le dice luego? Porque en el fondo, en el fondo lo que, lo que Virgilio expone en este poema es el temor del otro, a amar, simplemente por un prejuicio, por un prejuicio social. Jesús. Por eso huye. Y es ahí cuando Virgilio dice, dos guasos no pueden amarse. El Estado lo mantiene el secreto. El Estado lo mantiene el secreto. Ven, por favor. Ven, Fermín. Ven, Fermín. Ven, que te lo meto. Hermoso. Hermoso. Yo me preparo para el invierno.